Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. No sé si notan el arco iris que tengo atrás. Hoy empecé a grabar un poquito más tarde acá en Bariloche, en estas mini vacaciones, porque tuvimos una tormenta importante mientras miro acá que no me clave un anzuelo, ¿no? Lo que van tirando. Pero bueno, en esta humilde edición, hoy no sabía si grabar, si no grabar, digo, espero mañana que confirme el equipo Verón, a ver qué cambios hace, ahora les voy a contar algo de eso. Pero les voy a contar cómo está el programa con el tema de la búsqueda de E.T. en San Lorenzo de Almagro, después de que ayer, poco menos que, nada, confirman a Carrasco, no en San Lorenzo, digo alguno, confirman a Carrasco, bueno, les voy a traer algo de paz en ese sentido. Espero no equivocarme, siempre puede fallar, como decía tú Sam, confiemos en que no sea el caso. Últimamente vengo invocando bastante más de lo que pifio, más allá de la llegada de Don Pedrito, que bueno, ya ha pasado, como todos bien sabemos. Antes de arrancar, como siempre, y esto no me canso, decírselo, los que se suscriben al canal, me ayudan un montón, está lloviendo ahora. Bueno, pero pueden disfrutar del arco iris ahí de fondo, yo disfruto cagándome de frío. Bueno, se suscriben al canal, es gratis, lo hacen, pueden activar las campanitas o no, el que le da un like al video también me ayuda, si les gusta el video ponganle like, no les cuesta nada, ven poner un cosito. ¿Y qué significa eso? No, que después YouTube te lo recomienda más. Siento que este video puede quedar muy mal porque me está lloviendo y por ahí no se ve, pero yo lo voy a grabar de todas formas. Bueno, dicho todo esto, al margen de los cambios, y ahora ya voy con el equipo, miren cómo se la va a llover justo que estoy grabando, esto va a salir para el orto. Jason Gordillo va a volver seguro y hay que ver qué hace mañana en el entrenamiento con Hortigosa y Centurión. Díganme ustedes qué hacen. Yo en principio a Jason lo pongo y lo pondría por Giai y que baje Jalil a jugar ahí abajo y lo pongo también al guachiturro. Bueno, ¿qué video accidentado va a ser este? Bueno, vamos caso por caso. Me lo anoté, por supuesto tengo un machetito acá, ¿no? A orillas del Gutiérrez. Carrasco, en los últimos 10 años, porque fue ofrecido y no lo descartaron. En los últimos 10 años Carrasco, tiene más partidos jugados, más partidos, perdón, perdidos que ganados. Hace un año que no dirige, desde que lo echaron de Fénix de Uruguay. En San Lorenzo alguna vez estuvo ya en carpeta el técnico uruguayo, técnico de 65 años. Ahora no lo descartaron, pero está en carpeta como tantos otros. Y vieron la reacción de los hinchas en redes sociales, que algunos te dicen no, no, el microclima de Twitter. Bueno, el microclima de Twitter es fundamental en San Lorenzo Almagro. No saben la pelota que le dan. Hay dirigentes de San Lorenzo Almagro que tienen empleados que les revisan lo que se dice en Twitter y después le pasan un informe. Che, ¿qué dijo tal? Bueno, así todo el tiempo. Y no desde ahora, desde hace un par de años. Así que, bueno, dicho esto de Carrasco, tengo un amigo, Carlos Gordón, y compañero de Platea, que me dijo, Carrasco, más que un currículum, tiene un prontuario. Y es verdad, y es verdad. Carlitos es malo, pero un año sin dirigir. Le digo los equipos por los que pasó. Rocha, Nacional, el Nacional fue campeón. Atlético Paranaense, Danubio, Emelec. Pasó por la selección de Uruguay, se tuvo que ir en medio de un escándalo. Se comió tres en el centenario contra Venezuela. ¿Cómo hace para ser en Uruguay comerte tres contra Venezuela? Bueno, no rompan las pelotas con Carrasco. Basta de experimentos. Traigan un tipo que venga en ganador. Traigan un tipo, yo no voy a hablar más. No voy a recomendar más, pero sí hablo, por supuesto, de técnico, porque tengo boca. Soy hincha, soy periodista y soy volcón. Fundamentalmente soy volcón. Bueno, pero no jodan con Carrasco. Yo les diría a los hinchas a los que no se preocupen. Nos eliminó una vez Carrasco. ¿Se acuerdan del San Lorenzo de Simeone? Fuimos a Montevideo, me acuerdo, con mi viejo y mi hermano. Ganamos 1 a 0 con gol del uruguayo. Justamente Pablo Pintos, el morenito que jugaba de 4. Bueno, y después perdimos de locales en el nuevo gasómetro y perdimos por penales. Una fatalidad. Bueno, íbamos a Semi de Sudamericana 2009 ahí. Bueno, dicho esto de Carrasco, sigo con el resto. Caruso Lombardi, más allá de las ganas que tiene, porque yo lo hablé personalmente con él, no va a correr porque deberían primero hacer un chino para tratar de desempejar la relación que él tiene con Tapia. Después tampoco que se fue muy bien con Matías Lamens, que es quien, si no pasa nada raro, va a elegir el próximo técnico de San Lorenzo Almagro, mientras siguen esperando a ver cuál es la decisión de Marcelo Tinelli. Y acá comparto, yo critico muchas cosas de Lamens, pero acá no se puede esperar más. Tiene que elegir el técnico Matías, que lo elija Matías, porque Tinelli por ahí en 15 días te dice, no, ¿sabes qué? Necesito 15 días más. O me voy. O listo, basta muchachos, hay que accionar. Bueno, Caruso Lombardi, que sí voy a hacer un acto de justicia, porque se hablan tantas pelotudeses acá. Caruso Lombardi, ¿saben cuántos puntos sacó para mantener a San Lorenzo en primera? Porque después escucho alguno que, ¿no? A San Lorenzo lo salvó Banfield, porque le ganó, lo salvó Banfield, lo salvó Colón, porque Colón lo volvió a Banfield en el sur 3 a 0 y lo mandó al descenso el día que nosotros fuimos a la promoción. Caruso Lombardi sacó en esos 13 partidos que dirigió para salvar a San Lorenzo. Estoy hablando de 2012, de la primera etapa de 2012. Se sacó el 58.97% de los puntos. Si acá viene un técnico y saca el 58% de los puntos, yo me encargo de juntar llavecitas que me vayan donando y le hago una estatua junto a la que le tenemos que hacer a Sebastián Torrico. Lo que me gusta de Caruso, que tiene un gran conocimiento del ascenso, yo lo tendría como manager. Yo en la charla que tuve con el gordo, el gordo me recomendó jugadores, me recomendó un central de español que me dice, sale jugando con la derecha, sale jugando con la izquierda, cabecea en las dos áreas. Bueno, como me habló del central de español, que no me acuerdo si era el double 6, me recomendó cuatro jugadores en diez minutos. Y él me los recomienda con argumento, por lo menos el tipo me dice, este por esto, esto y esto. Bueno, de Almirante Brown debería de acuerdo, no acuerdo de dónde carasco era el otro. Pero a Caruso yo lo tendría como manager, sinceramente, como asesor externo. Pero no lo descartaría. Como técnico les diría que no va. Bueno, dicho lo de Caruso y lo de carasco, para mí, para mí, y que acá tenemos un pelo, hay que ver qué pasa con Batalia en Boca, porque si Boca sale a buscar técnico, va a haber unos cuantos de los que puede buscar San Lorenzo, esperando por ahí un posible llamado de Boca. Pero no descarten a su bel día, técnico que ya estuvo en carpeta del ciclón. San Lorenzo lo fue a buscar, después él terminó rechazando, esto tuvo un problema familiar con la nena, que por suerte solucionó favorablemente. Él tiene ganas de dirigir a San Lorenzo ya, ya, con una propuesta, por supuesto, seria, más allá de que tiene que hacer un trabajo importante en inferiores, porque cree que se mejoró ahora con el laburo de Verón, pero bueno, las inferiores de San Lorenzo en líneas generales fueron tierra razada en los últimos años, más allá de que después haya pibe que pinten bien o que puedan jugar en primera. A mí se me ocurre que Martegani, si hubiese tenido un laburo aún más serio en divisiones inferiores, sería más de lo que es. Martegani es cosa seria, pero no es nada contra el pibe, es contra los que manejaron las inferiores en el último tiempo. Así que, nada, les digo, no lo descarten a Subeldía todavía, dejó el anuncio en diciembre, lo que pasa es que hay también algunos dando vueltas, lo sondió Chabeles, lo tanteó la U de Chile, entonces bueno, hay que, por eso les digo, esto de que tiene que tomar la decisión Lamens, acá no hay que, no hay que demorarse demasiado, bueno, Subeldía, Caruso, Carrasco, Matías Almeida se quedó sin laburo, es un técnico que siempre le gustó a Tinelli, yo les diría que, no lo consideren ahora, después como les digo en el arranque del video, me puedo equivocar, yo no lo consideraría ahora, porque, porque, viene de cobrar una millonada, en el San José, Earthquakes, Earthquakes, como estás con el inglés, terremoto es, Earthquakes, bueno, y si no es terremoto, corríjame en los comentarios, pero, viene de cobrar una millonada, y en dólares, y San Lorenzo no puede pagarle millonada, a nadie, vamos a traer alguno un poquito más, más terrenal, tampoco que Almeida te garantiza, ¿no? Bueno, nada, sacar adelante este, este Tom Muert, pero bueno, es otro técnico que puede llegar a sonar, yo les digo por qué no lo consideré ahora, el Cacique Medina duró, un pedo dentro de una canasta, en Inter de Portaleiro, y siete partidos, ahora me han decido alguno ahí, pero Troble duró once, sí, pasa que el Cacique Medina dirigió mucho más, tuvo también tres meses, pero porque dirigió el estadual, y en el estadual vos jugás, cada cuatro días, jugás contra, en serio, jugás contra algunos equipos, que no son ni Racing de Córdoba, que también nos ha humillado, bueno, ya venía apuntado, después de perder contra Gremio, justamente la semifinal de estadual, se come tres de local, el Cacique Medina, y ahí ya dijeron, bueno, la próxima, te vas, perdió, empató de local, contra Guaireña, de Portugal, Copa Sudamericana, y le dijeron, Cacique, nos vimos, y, bueno, hay otros que lo tienen en carpeta, la U de Chile también, entre otros, sí, pero es una opción, que no habría que, no habría que descartar en San Lorenzo, yo me acuerdo que antes de la llegada de Troglio, el propio Tinelli, habló varias veces con el Cacique Medina, me hablaba, loas de, de él, y estuvo bastante más cerca de llegar, de lo que la mayoría de la gente de San Lorenzo cree, lo que pasa que después vino, sobre la mesa, la oferta de gremio de Porto Alegre, y bueno, contra esa millonada, y contra esa billetera de gremio, que vas a dirigir jugadores top, a nivel sudamericano, y tenías una copa internacional para jugar, y todo eso, la verdad que era muy difícil, para San Lorenzo poder competir ahí, por eso el Cacique se decantó por, por Inter, pero es un técnico que en talleres, nada, le dio una identidad, lo hizo jugar realmente muy bien, fue protagonista del campeonato, lo clasificó a Copa Libertadores, otro, como para no descartar, y con el que San Lorenzo va a hacer un sondeo, después tengo algunos nombres más, descarten a Verón, por supuesto, que ya dijo con la seriedad que lo caracteriza, que no va a seguir más allá de estos tres partidos, y descarten al Pipi Romagnoli, que está haciendo un buen laburo ahora en la reserva, le costaron mucho los primeros cinco partidos que lo perdió, ahora se acomodó, dejenlo a Romagnoli, que haga por lo menos dos años de experiencia, ahí en la reserva de San Lorenzo Almagro. Olan se quedó sin laburo ayer, alguna vez en San Lorenzo preguntaron por Olan, es un técnico que le gusta a todos, a Olan le tenés que traer también jugadores, se fue del León de México, no sé si se fue o si lo rajaron a Olan, no les diría que lo pongan ahora en carpeta, pero es un técnico de los que puede llegar a sonar, van a sonar varios, no les voy a decir, el técnico de San Lorenzo no sale de acá, si yo le voy a nombrar 10 técnicos, y bueno, más vale que no pifie, siempre algún tapado puede haber, pero, nada, es uno que se quedó sin laburo ayer, pueden hacer un sondeo a través de representantes, pueden hacer un sondeo, salió campeón con la Católica de Chile, jugando muy bien, y bueno, fue campeón de Sudamericana con Independiente. Algunos me preguntaron por Loco Abreu, lo menciono acá porque algunos me preguntó, pero Loco Abreu, ayer no fue la primera vez que se candidatió a dirigir a San Lorenzo, el loco, ya en noviembre, el pescador que me hable bajo, porque me salís en el cozo, pasa, pasa, no pasa nada, Arielito, ahí va pescando, a ver si saca la trucha para comer esta noche, bueno, les decía al Loco Abreu, no es la primera vez que se candidatea, pero, en principio no, no corre, el Loco Abreu no tiene ninguna chance, ni de venir regalado, les digo la campaña del Loco Abreu, porque me la anoté, Santa Tecla del Salvador, sin pena ni gloria, Boston River de Uruguay, Always Ready de Colombia, seamos medianamente serios, y aparte que el Loco Abreu, porque mucha gente de San Lorenzo perdona, a mí me cuesta más perdonar, yo estuve en esa noche del silencio atroz en el Monumental, vi la arenga, no solamente como gritó el gol, porque los goles tienen que gritarlo, un gol en un Copa Libertadores, gritarlo, Abreu, gritarlo todo lo que quieras, pero después la arenga, en un córner a favor de San Lorenzo, arengando a la gente de River, para que se levante con el partido 2 a 0, y nosotros casi muertos, viste, yo de esa no me lo olvido, y yo soy guacho, soy rencoroso, y a Abreu no le debemos nada, quedamos a mano, gracias por el campeonato de 2001, gracias por los goles, pero hace campaña de verdad como técnico, lucite, y después en todo caso venía a candidatarte para dirigir a San Lorenzo, mientras tanto a la fila hermanito, bueno, que más tengo anotado acá, pues le dije sube el día, Caruso, Carrasco, Almeida, Cacique Medina, Abreu, Verón, Romagnoli, Olan, Mauricio Pelegrino, Mauricio Pelegrino está libre, después de haber salido de Vélez, donde hizo un campañón absoluto, porque Mauricio Pelegrino, miren, me lo anoté, dos años en Vélez, imagínense un técnico de San Lorenzo durando dos años, pero que tenemos que hacer, tenemos que juntar a San Juan y voy a festejarlo como si fuera un campeonato, más o menos, bueno, Mauricio Pelegrino, 78 partidos en Vélez, ganó 37, empató 21, perdió 20, metió semi de Sudamericana en 2020, creo que lo saca Lanús, que después pierde con Defensa y Justicia, bueno, un técnico que viene de una experiencia muy positiva, poniendo muchos pibes en Vélez, tendríamos que sacarlo al guachiturro, el guachiturro por ahí dura tres partidos más a Lorenzo, pero si no, el guachiturro con Pelegrino no conviven, no conviven más, bueno, pero otro, otro que está en el radar de San Lorenzo, que esté en el radar no significa ni que lo vayan a buscar, ni que sea el elegido, pero que está ahí, en la carpeta de técnico que manejan, y que quieren tratar de resolver para la próxima semana, está, está pelea, ojalá me sorprendan a mí, lo resuelvan antes, la próxima semana, igual estamos afuera, es medio complicado, bueno, acá está bajando el sol, en cualquier momento me tiraste, lo miro, lo miro atrás al pescador, y veo que no, no saca un carajo, bueno, nada, les agradezco nuevamente el aguante, me voy a poner una campera, y tratar de no enfermarme de acá, lo que me queda en esta día, porque hoy voy camino, voy camino a lograrlo, bueno, nos vemos seguramente mañana, con el último video desde este paraíso, y después ya me tendrán ahí sufriendo, nada, sufriendo contra el patronato, hay que ganar, hay que ganar, bueno, nos vemos.